Esa no extraño lo que siento por ti, después de tanto hoy he vuelto a reír. Estoy seguro que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino, el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor es el que manda, el que hace que no pierdas la esperanza, porque el amor todo lo puede. Y aunque sé bien que el viento en contra viene gracias a ti, hoy en mi vida es el amor que manda. Música Eres la luz que alumbra mi caminar, ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar. No imaginaba en lo que te has convertido, hoy te has vuelto mi ángel guardián. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino. El corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor es el que manda, el que hace que no pierdas la esperanza, porque el amor todo lo puede. Y aunque sé bien que el viento en contra viene, porque el amor es el que manda, en quien yo pongo toda mi confianza. Porque el amor todo lo puede. Y aunque nuestro amor ya nada lo detiene. Gracias a ti, hoy en mi vida es el amor que manda. Música 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 Música